a continuación les vamos a hablar sobre la contaminación en el medio acuático el cambio climático las alertas sobre los efectos del cambio climático han aumentado en los últimos años en estos meses ha surgido una alarma en cuanto a las grandes cantidades de plástico estamos ante una crisis planetaria estamos arruinando el ecosistema del océano las consecuencias de ello va a ser el océano general el planeta en general la extensión masiva de especies va a acabar con un modo de vida y de alimentación sin océanos sanos nos enfrentamos a efectos catastróficos en la biodiversidad la alimentación y el clima de la tierra el volumen total de plástico producido hace 70 años equivale a 8.300 millones de toneladas 6.300 millones son residuos el plástico en el mar tiene efectos duraderos como podemos observar en la imagen de la derecha en 2020 se calcula que 12.000 millones de toneladas acaban en vertederos o en el medio ambiente las soluciones planteadas son acabar con los plásticos de un solo uso aquí podemos observar distintos ejemplos de plásticos de un solo uso como las botellas de plástico los vasos las tapas las cañitas los envases etcétera en canarias ya están prohibidas los plásticos de un solo y de un solo uso aquí podemos observar algunas de las publicaciones el aumento de plástico por el COVID-19 está en la lista de amenazas que padece el mar está dejando un aumento de plástico de de plásticos desechables de mascarillas de guantes etcétera lo que supone un paso atrás ya podemos ver numerosos desechables tirados en las calles y no podemos olvidar que a través de las alcantarillas puede llegar al mar a través de la alcantarilla comienza el mar contaminación en las playas de canarias contaminación de plástico el instituto universitario ecoacua de la universidad de las palmas de gran canaria en conjunto con el centro oceanográfico de canarias ha hecho hasta el momento una de las investigaciones de las playas de las playas de las islas canarias de las cuales se tomaron más de 800 muestras de forma periódica a lo largo de todo un año estas playas fueron playa de almaciga playa la arena las vistas las gaviotas socorro la tejita playa grande y playa al puertito también se confirmó que en todas estas playas existía un gran nivel de contaminación a distintos niveles estos residuos se mostraron además por primera vez que el plástico se acumulaba en áreas restringidas en las zonas arenosas ya que a lo largo del año cada playa presenta un patrón espacial consistente de acumulación también subraya que las islas canarias están muy afectadas por la contaminación marina por microplástico y es la corriente del golfo y su rama descendente la corriente de canarias básicamente que arrastra la basura marina del norte de eeuu y de europa hacia las islas canarias y esto hace que se consideren por así decirlo como puntos calientes en la recogida de basuras marinas ya que actúan como colectores de todos los residuos que son arrastrados por ellas estas muestras se recogieron de forma mensual y los cuatro investigadores que formaron parte del estudio fueron Alicia Herrera, May Gómez, Stephanie Reynolds y Carlos Hernández González y fueron, estas muestras fueron principalmente partículas de entre 2 y 10 milímetros de tamaño de un color blanco y transparente y la muestra con mayor cantidad de plástico se obtuvo en playa grande con más de 28.000 partículas por metro cuadrado en julio de 2016 asimismo se llegó a la conclusión de que la producción mundial de plástico se ha disparado en los últimos 50 años y esto ha dado lugar a un considerable aumento en la generación de desechos se estima que solo se recicla un 20% de lo que se produce y anualmente llegan al mar entre 8 y 9 millones de toneladas de plástico fundamentalmente a través de los ríos, desagües o zonas costeras o también por el vértigo directamente en el mar como resultado del transporte marítimo o desechos de la industria pesquera o de la acuicultura aquí podemos ver en la imagen de la izquierda la noticia que fue publicada el 31 de enero de 2020 donde se hablaba de que la Universidad de las Palmas de Gran Canaria había detectado contaminación en las 8 playas anteriormente mencionadas de Tenerife en las imágenes de la derecha podemos ver las playas contaminadas por plástico esta noticia aunque en sí no es de contaminación del plástico igualmente pues influye porque sigue habiendo contaminación en las playas y fue del vértigo de fuel en la Candelaria en 2018 cuando Canarias mantenía activada su alerta en la costa de la Candelaria y que el polígono de Wimar seguía bajo vigilancia aquí podemos ver las ciudades más afectadas por contaminación de cruceros a junio de 2019 que tiene que ver con lo que mencionaba anteriormente de que otra de las causas de la contaminación es el resultado de los derechos del transporte marítimo y aunque en primer lugar no estén las Islas Canarias igualmente sigue estando España pues que en primer lugar está Barcelona en segundo la Palma de Mallorca y luego en séptimo está Santa Cruz de Tenerife y en noveno están las Palmas de Gran Canaria así que somos uno de los países que tiene ciudades más afectadas por contaminación de cruceros de toda Europa este fue un proyecto cuya iniciativa empezó en 2016 por un chico de 19 años que se llama Boy on a Slat y creó un proyecto que se llama The Ocean Clean Up y actualmente es un proyecto que está en periodo de prueba porque aún no tiene un 100% de viabilidad pero los resultados hasta ahora están siendo muy buenos este proyecto consiste en una instalación de una serie de barreras flotantes fijas y de plataformas que tienen como una forma de embudo o sea que actúan como una forma de embudo en diferentes puntos geográficos del planeta que concentrando así los residuos y cuyo proceso de atracción está impulsado únicamente por los vientos y las corrientes marinas este proyecto está pensado para instalarse sobre las cinco mayores islas de basura que corresponden a las denominadas corrientes circulares oceanográficas que se encuentran situadas en el océano Índico el Atlántico Norte y Sur y el Pacífico Norte y Sur y si bien sin un periodo de prueba es algo que es muy factible para un futuro puesto que el único defecto que se le ha encontrado hasta ahora es que no atrae a los residuos, a las partículas menores a 0,01 milímetro pero de resto ha funcionado muy bien puesto que atrae a todos los residuos y las basuras marítimas sin hacerle daño a la fauna marina y sin muchas máquinas y no necesita mucha maquinaria por lo que es muy bueno para los mares y para el medio ambiente y para la fauna marina que no le hace daño como conclusión de todo lo que tiene que ver con la contaminación de los plásticos pues si los mares se siguen contaminando de esta manera en muy poco tiempo se van a terminar de extinguir muchas especies marinas que ya están en peligro de extinción y muchas otras que aún no lo están comenzarán a gastarlo además de que incluso es un peligro para nosotros bañarnos en una playa que esté contaminada ya que debido a la contaminación es muy factible el poder agarrar una infección y contraer diferentes enfermedades por lo que es muy importante tanto para las especies marinas como para nosotros el disminuir la contaminación lo más pronto, lo más rápido y lo más factible posible aquí en la diapositiva se deja también el link de un vídeo hablando un poco más del proyecto The Ocean Cleanup por si alguien está más interesado y quiere saber más acerca del proyecto que lo puedan ver un claro ejemplo es el Festival del Wuma realizado en la playa de las Canteras en noviembre de 1993 imagen de la izquierda la cantidad de basura y residuos que generaban los conciertos sobre la arena es decir, las colillas los cristales los orines los vómitos los restos de comida hizo que las siguientes ediciones se trasladaran al parque de Santa Catalina para así no dañar el ecosistema marino ya que cuando este festival terminaba toda la basura y los residuos quedaban en la arena el mar subía y se llevaba consigo todo lo que había quedado ahora en la imagen de la derecha observamos como el nombre de este festival un hombre que pertenecía a un grupo musical que trabajaba allí devolvió al mar dos tortugas de gran envergadura en un acto organizado con la Consejería del Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria este acto ocurrió en noviembre de 2017 las aguas residuales son todas aquellas aguas que han sido manipuladas por el ser humano además de las aguas naturales que se hayan mezclado con las anteriores de este modo nos encontramos con que las aguas residuales contienen una gran cantidad de elementos contaminantes ya sean sólidos o disueltos en la misma agua se pueden encontrar productos químicos procedentes de uso doméstico como los jabones los detergentes los cosméticos también productos sólidos como el papel higiénico las toalletas desechables los plásticos de diversos tamaños además de metales pesados y muy contaminantes procedentes de la industria como el plomo el zinc el mercurio y también restos orgánicos procedentes principalmente de la materia fecal y los orines en la imagen de la izquierda observamos una zona del mar en la que sale un emisario del cual salen todos los productos o la mayoría de los productos nombrados anteriormente y en la imagen de la derecha observamos una zona del mar en la cual no hay ningún emisario por lo que encontramos una zona sin residuos no hay ningún emisario